Oye, por cierto, más de 50 ingenieros venezolanos estuvieron allí en la ampliación del canal de Panamá. Sí. ¿Sí? ¿Qué noticia tan agradable? Pero, bueno, fue todo un acontecimiento... Pero forma parte, usted dice que es una noticia agradable y yo comparto con usted eso, que hay ahí talento venezolano, pero forma parte de esa fuga de talentos. Ah, por supuesto. Pero fíjate tú cómo el venezolano, enseguida que pisa tierra de libertad, pues, crece y se destaca. Así es. Lo que pasaría en Venezuela si nos permitieran trabajar allí. Si no existiera Pepe Ganga, ¿no? Exacto. Pepe Ganga existe, por cierto, ya no existía. Creo que no, creo que no. Y en Maduro acabó con todo, acabó con Pepe Ganga. Mira, pero mi mamá, hablando de Pepe Ganga, mi mamá nos compraba los informes en Pepe Ganga. No, recuerda que Pepe Ganga era de Pepe Iglesias, ¿no? Claro, pero yo estudiaba en un colegio de cifrina, de gente de plata. Yo no tenía plata, pero ella sí. Entonces, imagínate tú, que además Pepe Ganga quedaba, creo, en Altamira. No, mentira, era la Quinta Leonor. Quinta Leonor quedaba, la de Yiqui Yuki. Era la Quinta Leonor. La de Yiqui Yuki quedaba en Altamira. Y además lo peor es que el colegio en el que yo estudié quedaba en Altamira, que es una zona así muy exquisita de Caracas. Y yo no vivía allí, pero estudiaba allí, porque mi mamá era maestra y yo estaba becada. Entonces, la Quinta Leonor quedaba en Altamira. Y yo, mamá, no quiero que me vean mis compañeras del colegio, que me estás comprando aquí en la Quinta Leonor el uniforme. Quinta Leonor, que me acuerdo que Adelita le hacía la cuña y decía, esta es la de Yiqui Yuki. Qué buenos momentos, ¿no? Amigos, justamente Carla hacía mención a Panamá. Vamos a conversar con David Chacón, porque David es periodista del venezolano Panamá. Y nos acompaña, su Twitter es arroba davidchacón30. Nos va a hablar de esta ampliación del canal. Yo lo primero que voy a decir es que le tengo una muy sana envidia a David, porque si ustedes llegan a visitar el venezolano de Panamá, se van a dar cuenta que Adriánita, aparte de tener talentosas periodistas, parece que le hubiera hecho un casting. Porque todas son unas mujeres espectaculares. David, bendito sea entre todas las mujeres. No, son espectaculares todas las periodistas. Buenas noches, ¿cómo estás, David? Bellísimas. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carla. Y la verdad que el ambiente es bastante agradable. De verdad que sí, ya tenemos más de un año trabajando con el venezolano y la experiencia ha sido bastante enriquecedora en todos los aspectos. Chico, y con ese colirio y nosotros el día es muy bonito. Pero mira qué caballero, el que lo dice es bastante agradable. Un colirio maravilloso. Yo fui una oportunidad, nos fuimos a evaluar a hacer unos programas allá y yo decía, yo estaba soltero. Ah, me parece muy bien. Yo parecía un limpio parabrisas, miraba para acá y miraba para allá. No, pero entonces uno arreglándose ahí, tú sabes. Yo cuando fui también. David, ayer fue un acontecimiento que muchos han calificado de histórico en la apertura del segundo canal de navegación, la ampliación del canal de Panamá. Eso de alguna manera, desde el punto de vista comercial, es un gran avance. Pero quisiera que nos comentaras a quienes ven este programa cómo lo han recibido los panameños, en qué cambia la vida de los panameños en este sentido y cómo se abren las posibilidades comerciales del país. Fíjate, Carlos, el domingo fue un día completamente histórico para Panamá. De verdad que, siendo uno venezolano, ya tiene tiempo acá, pues tampoco escapaba de esa emoción que sentían los panameños. Uno la entendía porque estaba en el sitio. Más de 20.000 personas acudieron a tanto las exclusas de Aguaclara y la de Cocolí. Luego de obtener unos boletos gratuitos, hicieron unas filas, como le dicen acá, o colas, como le decimos en Venezuela, para obtener esos boletos completamente gratuitos. Hice parte de la historia. De hecho, ese era el hashtag que se manejaba en las redes sociales. Ser parte de la historia en esta inauguración del canal ampliado, que, como tú lo dices, va a traer unas oportunidades económicas importantes para Panamá. Ya por acá, sin estar el canal ampliado, sin inaugurarse, pasaba el 5% del comercio mundial. Imagínate, ahora van a crecer mucho más estas expectativas. Precisamente ha hablado Oscar Bazán, que es el encargado de mercadeo y relaciones públicas del canal de Panamá. Y en este caso, el canal ampliado, precisamente en esos actos protocolares del 6 de junio, del pasado domingo, quise decir 26 de junio. Y hablaba de lo que es la, o lo que va a ser ya las reservaciones para este canal ampliado. Ya hasta 170 buques en la primera etapa de este canal ampliado, que son tres meses, están confirmados para pasar por el canal ampliado. El primero que pasó, el Costco Shipping Panamá, el 26 de junio, simplemente por pasar al canal de Panamá, pagó 600 mil dólares. Y ese va a ser el promedio de cada uno de estos 170 barcos que ya están confirmados para los próximos tres meses. Mucha emoción en cuanto a lo que es esta ampliación. Muchas ganas de ver qué es lo que trae para Panamá. Hay empresas como expectantes en cuanto a la situación, lo que pudiera traer esta máxima de carga. Porque antes, con el canal antiguo, como también se le ha dicho ahora, solamente podían pasar contenedores de hasta 4 mil teus, que es la medida para especificar en cuanto a los contenedores que pasan en cada barco. Y el que pasó el pasado domingo, 26 de junio, llegó hasta 9 mil. Y supera en el doble de la capacidad de lo que pudiera traer en beneficios económicos para la ciudad de Panamá, que como te digo, está bastante emocionada. Es un hecho histórico. Lo prepararon desde 2006 cuando hubo un referéndum. El presidente de turno obligó, por decirlo de alguna manera, a los nacionales, a los panameños, a ir a un referéndum para probar para ver si decían sí o no a esta ampliación. Le dijeron que sí de manera contundente. Y se comenzó a construir en el 2007 para ya entregarlo de manera definitiva ahora el 26 de junio y comenzar una nueva historia. Ahora con un canal ampliado, como decíamos acá o como decían en esos momentos algunos periodistas panameños el pasado domingo, se amplió el orgullo panameño a partir de esa fecha. David, el número de empleos ya lo dijiste, no sé si te escuché bien. Porque claro, una de las cosas que le va a traer al país, además de ingresos, que servirán seguro para el desarrollo, pero también el hecho de que en Panamá hay tantos venezolanos y les ha sido fácil conseguir empleo. Hay algunas restricciones para algunas carreras que se reservan para el oriundo de la zona, pero hay muchas oportunidades para trabajar y esta ampliación trae más prosperidad en ese sentido, en el campo laboral. Sí, cifras específicas, Carla, pues no se han comentado. Sí es bueno apuntar, y hoy hablaba con uno de los voceros de los 25 ingenieros. En total fueron los venezolanos que participaron específicamente. ¿Ah, no se han vuelto a 25? No, 25. Ya hablé con uno de los voceros, apellido Rondón, Hepsi Rondón específicamente, y me hablaba del orgullo que significó para los venezolanos participar en esta obra. Me hablaba de una obra que es multicultural. Él estima que al menos unas 30 nacionalidades estuvieron presentes en esta ampliación a lo largo de nueve años. Por la parte de Venezuela, me dice específicamente, estaban en el departamento de operaciones, en probar las válvulas, en probar la parte de las compuertas, de las esclusas. Y estuvieron alrededor de los nueve años trabajando. Un grupo importante de 25 personas, los sintieron como ellos, sin, por supuesto, quitarle méritos a lo que es la mano de obra de panameños. Alrededor de 10.000 personas trabajaron en esta ampliación. Y luego de la parte de mantenimiento, ya pasan a ser apenas unas 600, 500 personas, según me confirmaba él, lo que reduce drásticamente la cantidad de trabajadores. Pero que sin duda es importante resaltar esta presencia de venezolanos. Bueno, y a nosotros nos enorgullece muchísimo. Desde el punto de vista del gobierno, del gobierno panameño, ¿cómo están tomando esto? ¿Cómo lo están promoviendo, David? Porque le ha tocado, pues, a esta administración ese momento que repetimos, no dudan de calificar de historia. Fíjate, hay un punto importante, Carlos, que decía Juan Carlos Varela, el presidente panameño. Él, en su discurso del domingo 26 de junio, decía que él estuvo en contra de la ampliación. De hecho, cuando se hizo el referéndum, en su momento, en el 2006, él votó en contra. Y lo dijo en ese momento. Sí, él votó en contra. Y lo dijo en ese momento para sorpresa de muchos, porque no pensaban que lo iba a decir. Que lo iba a admitir. Lo dijo. Sí, lo admitió. A mí me parece bastante positivo que aceptó que en su momento no... Le dijo que no. También explicó el por qué. Él decía que en ese momento no se aseguraba que el patrimonio que iba a dejar esta ampliación o los números económicos que iba a dejar esta ampliación le iban a beneficiar al pueblo porque la manera en la que él veía que se iban a hacer no iban a influir directamente en el Tesoro Nacional. Entonces, eso fue un punto muy importante. Y a partir de ahí, él dice que le dio la oportunidad al pueblo panameño de ser presidente y bajo su mandato, bajo sus reglas o bajo su plan estratégico, que así lo ha llamado, pues él ahora sí lo ve con buena vista. No creo que hubiese dicho lo contrario, por supuesto, porque está bajo su figura. Pero que lo ve de manera muy interesante. Hablaba con frases muy buenas, como Panamá está conectando al mundo, nos queremos dar a conocer, ya no es simplemente... Ya no somos simplemente un canal de Panamá normal que solamente pueden pasar barcos de mediana capacidad, sino ya ahora somos ampliados. Ya no somos solamente mano de piedra Durán, que simplemente habla de Panamá. Lo conoces. Vamos a apoyarte mucho. Tenemos ya que despedirte. Lamentamos mucho hacerlo así de forma abrupta, pero es que tenemos el tiempo como contado porque tenemos unas entrevistas grabadas para el final. Pero te agradecemos mucho, primero el reporte tan amplio que has hecho. Sí, tan detallado. Y queremos pedirte que se repita. Sí. Tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, David. Que te conviertas junto al equipo importante del venezolano, nuestro corresponsal en Panamá. Muchas gracias, David. Bueno, ha llegado la hora... Ahí estaba despidiéndose David. Bueno, ya les decía Carla, tenemos unas entrevistas que ella realizó, pregrabadas, una con Luis Florido, otra con Henry Ramos Ayup y la otra... Y Miguel Enrique Otero. Y con el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. Entonces, ustedes se quedan viendo esas entrevistas extraordinarias y yo les digo a ella, aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. No se separen de nuestra sintonía. Ya seguimos. Aló, buenas noches.